¿Quién es? Qué raro que me estén llamando. Si Eus me bloqueó el celular. A ver, vamos a contestar. ¿Aló? Hola, Luz. Soy yo, Charly. ¿Cómo estás? Charly. Qué lindo escucharte. La hermana me dio permiso para hacer una llamada. A mí también me gusta escucharte. Tu voz suena como a mil pajaritos cantando en verano. Qué bonito. Gracias. No sabes, ¿ah? Hoy ya conocí a la primera dama, la ñorza del presidente. ¿A Patricia? Sí. Y me invitó a su casa mañana, o sea, a visitarte. ¿Vas a venir aquí, Charly? ¡Qué felicidad! Sí, la última vez cuando nos vimos, la hermanita me metió cuando se dio cuenta que León y el señor Malo casi se mandan a golpazos. Mi papá nunca haría eso. Pero ese señor Malo tiene cara de ser así, ¿eh? Pegalón. Sí. Yo tengo miedo de que me pegue. Pero por eso necesito salir de aquí. Con tu ayuda. Yo no puedo hacerlo sola. Para eso estamos los amigos, Luzesita. Mañana que vienes te cuento mi plan. ¿Ya? Listo. ¿Cómo estás, hijita? ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. Y, bella, ¿aún no llega o está bajo, ocupada? No lo sé, hija. No me he fijado todavía. Pero me imagino que ya debe estar por llegar. Ya es su hora. Hijita, tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? ¿Quieres que te enseñe qué es? Ya. Ya vengo. ¡Luz! ¡Charly! Bueno, yo los dejo para que jueguen un rato, se diviertan y voy a pedir que les sirvan el desayuno en el comedor. Sí, porque me estómago grito de hambre. Nosotros bajamos en un rato. Pero antes, ¿le puedes decir a Bella que venga? ¿Qué? Sí, hija. Ahora sí podemos conversar tranquilos. Me alegra que estés aquí, Charlie. Tú eres el único que me puede ayudar a salir de aquí. Charlie, tú eres el único que puede burlar la seguridad de acá. Sí, yo he escapado de mi papá Pegalón y también de la casa hogar. Yo soy un maestro en los escapes. Sí, por eso necesito que me ayudes a salir de acá. ¿Puedes pensar en algo? Te costará un maletín lleno de oro. Pero yo solo tengo once soles. No te preocupes, Lucecita. Para ti todo gratis. Este es el pedido más fantabuloso de rescate. Porque tendré que planear una fuga en la mismísima casa del presidente. Sí. Y tenemos que pensar cada detalle. Porque hay muchas cámaras. No va a ser fácil salir de aquí. Pero cuando escapemos yo tendré que cuidarte. Porque tú eres chivola pituca. Y no durarías ni dos minutos en la calle. Yo no soy chivola pituca. Pero sí acepto que me cuides en la calle. Ahora pensemos cómo vamos a escapar de aquí. ¡Ya sé! ¿Qué tal si te metes en una maletera de un auto? Pero hay un señor que cuida los autos. ¿Cómo me voy a meter en una maletera? Tienes razón. ¡Otro plan! Ya sé. ¿Y qué tal si hacemos un túnel? Entonces hay que buscar en YouTube cómo hacer un túnel. Genial. Buena idea. Sí. Pero nos demoraríamos mucho y recién en Navidad podrías ver a tu papá. Yo no puedo estar tanto tiempo lejos de mi papá. Buena idea. Ya sé. Vamos al jardín. Donde está la piscina. Trapamos el muro. No hay cerco eléctrico. Sí. Y no quisiera que acabemos electrocutados. Sí, yo no quiero morir electrocutado. La única manera de salir de aquí es por la puerta principal. Sí, pero ahí también hay guardias. No van a ver. Lo sé. Pero ya sé qué hacer. Necesito lápices y papeles. Cantemosle a la luna que como ella no hay... No hay cerco. No hay cerco. No hay cerco. No haces la primera.